50 mil kilómetros, le presento el mismo problema, en este caso fue a los 30 mil, acá tenemos la bomba principal que como les comenté es eléctrica, en caso de llegar a dañarse esta bomba, está alrededor de 2 mil dólares, un problema que tienen los Captiva, los Chevrolet Captiva Motor 1.5, es que las mangueras del turbo se empiezan a romper. Aquí arriba, podemos fijarnos, retén de cigüeñal papá, afuera. Estos 7 autos usados son una pesadilla terrible, te vamos a decir cuáles son y por qué deberías evitarlos en este 2024. Amigos locos por los autos, ¿cómo están? Gracias por estar como siempre en este video con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula Escape y esta vez vamos a hablar de los autos usados que no deberías comprar y así creo que te vamos a ahorrar bastantes problemas, dinero y muchas cosas más. ¿Qué tal amigo, cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí, desde nuestra nueva casita, estamos todos armados y equipados listos para este programa. Pues hoy te vamos a hablar acerca de los 7 vehículos menos recomendados, los vehículos, los 7 vehículos de segunda mano menos recomendados en el mercado ecuatoriano. Pero antes vamos a ver cuáles y obviamente agradecerles a nuestros auspiciales. Compranos ya, ya saben amigos, las cámaras de Drive Partner son las mejores. Puedes grabar en 4K, 2K, la mejor calidad y además te incluye la tarjeta SD. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, compra ya con los amigos de Drive Partner. ¿Usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz? Ignis tiene de todo para todo. Scanners, además de esos repuestos y son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Ponte pilas, ponte mosca, señores, póngase, pide ahí, porque si no, los modelos que vamos a decir aquí, de hecho, inclusive, a ver, antes de empezar a comentar los monos, vamos a decir que en este modelo hay un solo modelo chino, porque después nos dicen que somos odiadores de los chinos. Así que ahora hicimos una investigación mucho más profunda para obviamente traerles modelos que son de marcas mucho más populares, comerciales, porque también sabemos que la gente que está al otro lado que ya sabe un poco más de los autos usados, hay que decir, los autos usados son menos comerciales usados que nuevos. Yo creo que nuevos se comercializan bien, pero usados, tú ves los patios de autos llenos de autos usados, porque normalmente los autos chinos no se venden muy bien en el tema de usados. Así que bueno, ya con esa premisa, amigo, ahora sí vamos con el primer modelo de este top, que es obviamente el del chino LED. De hecho, es el Chevrolet Captiva, porque este auto ha presentado algunas fallas, amigo, de varios consumidores o personas que han tenido el auto reportados por ellos, obviamente, que presentan, obviamente, el Turbo Lag, que es el tema grandísimo que tuvo la Captiva, que no sé cómo rayos es que a Chevrolet se le ocurre traer un auto que tuvo con ese Turbo Lag y con tres filas, y además automático. Aquí, si es el error más grande del mundo, es traer un auto así, tres filas, con un Turbo Lag enorme, 1.5 litros. Y tan pesado, y tan pesado, señores. Ese carro sí que es pesado. Entonces, después, por eso, ustedes se darán cuenta, y ustedes vengan en Marketplace, y ustedes dicen, pero, ¿qué pasó? Los dos mil veinticuatro con mil kilómetros, y ya, ya les da bien. ¿Pero qué saben cuál es el error? Porque les llenan siete pasajeros, transmisión automática, y van ahí. Despacito. Amigo, ¿cuáles son las fallas de ese? Las fallas de ese auto. De ese carro. Pinche su madre. Las fallas de este auto, obviamente, son fallas en la transmisión, y si es automática, todavía más, obviamente, y va a ser más caro, obviamente, reparar. Tiene fallos en la cadena de distribución, además, fallos en el sistema de refrigeración. Tiene que calentarse un poquito también el Captiva. Obviamente, esto va obligado a sobreesfuerzo con el Turbo. Daños del Turbo también. Y además, presenta un exceso de consumo de combustible. Y, obviamente, ya les hemos comentado que, para mí, todos estos problemas que hemos visto, que la gente ha presentado, son de acuerdo a que el Captiva tiene mucho peso. Tiene un Turbolag muy alto, ¿no es cierto? Y, además, tres filas de asiento. Y, si ustedes le suman a eso, como digo, la transmisión automática no se compra en este auto. Y, además, también les te doy un tip. Algunos, la mayoría de autos de las generaciones pasadas del Captiva, también dan muchos problemas. Claro, es el mismo problema. Y, entonces, evitense cualquier generación de este auto del Captiva, porque ese sí es un dolorcito de cabeza. A menos, también hay que decir, les va un poquito mejor en la costa. Así que, si es en la costa, un poquito más recomendable, pero, por lo tanto, evitense. Y, te mando ahí un dato muy interesante, porque también he tenido contacto con personas de la costa, que me escriben, que me han escrito al canal, y me han dicho, sí, ¿sabe qué? El carro me va muy bien. No he tenido ningún problema con el Captiva. Claro. Les digo, pero, ¿de dónde me escriben? Claro, de Pasaje, de Manaví, de Guayaquil. Eso, lógico. Pues, no le va a dar problema. Si es una persona que sabe de mecánica y sabe mantener un vehículo, este vehículo, para esa persona, y en el llano, no va a tener ningún problema. Es que ahí les damos un galoncito, oreja, Chevrolet. ¿Por qué? Porque se supone también que hay cierta geografía en nuestro país, al menos en Latinoamérica como tal, sobre todo en la cordillera, donde este tipo de autos van a sufrir. Bueno, con esto, ya hablamos del anterior programa, el anterior domingo. Entonces, espero de todo corazón que llegue Chevrolet con un mejor portafolio de vehículos. Y, gente, que quiera saber un poquito más del Captiva, hicimos un programa especial para que vayan a ver del Captiva. Ah, sí, a conciso cada problema de detalle del Captiva. Sí, sí. Vamos con el siguiente carrito, compa. El siguiente vehículo es el Volkswagen Gol. Ah, sí. Pero aquí hay que hacer una aclaración, entre paréntesis. Hablando clarito, clarito, hablando pelito, como decía mi madre superiora. ¿Quién va a tener un Volkswagen en la vida? Porque todo el mundo ha tenido... Chevrolet y Volkswagen. Ya sabes, verás, te voy a explicar, te voy a explicar así cuáles son los problemas que tiene este vehículo. Primero, tiene problemas de alternador. Sí, eso sí. Tiene problemas de sistema de refrigeramiento, fugas de refrigerante, motor de arranque, los empaques son de mala calidad. Además, tiene problemas de dirección. Y yo sí te puedo dar fe. ¿Te puedo dar fe? Lamentablemente, mira, se me escapó esta vez traer los pistones que tenía de mi carro. Claro, tú tuviste un Volkswagen. Claro, yo me quedé con los pistones y toda la cosa. ¿Qué volkswagen? ¿Por qué se tuve el...? El Volkswagen Bento 1.1.0. No, 2.0. El Bento. Yo tuve un gol, por ejemplo. Ajá, el 2.0 tú. Dos meses en mi vida tuve un gol. Y las dos. Tenido dos goles en mi vida. Y obviamente, ¿qué hay que decir? Y los dos con el mismo problema. Sobre calentamiento. Sí, sí, sí. Igual en Chevrolet. Pasa exactamente lo mismo con Chevrolet. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este vehículo? Pues los repuestos son muy costosos. Son difíciles de conseguir. Y aparte de eso, son claros. Son claros. Ya son costosos, obviamente. Ya te lo estoy diciendo. Pues, joder, ¿qué pasó? Sí. Oye, y lo peor de todo es que la mano de obra también es costosa con este carro. Sí. Porque si tienes que meterle la mano en los Golf, en los Golf, pasa. Ahora, ahí viene el paréntesis que yo quiero hacer. No sé cómo, si ustedes están pensando, porque ya hablamos acerca de un vehículo de segunda mano para comprarlo, etcétera, etcétera. Que ya saben del drama. Pues yo no les recomiendo tanto comprar un vehículo tanto del 94, 98, hasta inicios de los 2000 en este. El Volkswagen Golf y el Golf. Sí. Porque sí, todos ellos tienen problemas de recalentamiento. Inevitablemente es así. Estas cosas pasan suerte. Y también porque les meten tuning, ¿no? O sea, también el tema es que, al menos en América, el Volkswagen, como es tan bonito el diseño, le meten mucho tuning. Por ahí le meten un audio. Y por ahí, y ahí sí les doy otro tip, no compren un auto con tuning, porque por lo general le alteran mucho la parte eléctrica. Sí, sí, sí. Y luego tienen un montón de problemas, porque obviamente, ellos saben la cultura tuning. Vendo mi carro, pero no le voy a dar con mi audio de pico mil de dólares. Entonces le sacan el audio y le dejan, y le meten al matrito, puto, y le conecta como pueda ahí el carro. Y luego ya te da problemas en las plumas, ya no valen, se te da ya una cosa. Sí, sí, sí. Entonces, también, en este caso, eviten ese problema. Yo, absolutamente, he tenido muchos problemas con el Golf. Vamos con el siguiente coche, compadre. El siguiente coche y el siguiente auto es el Chevrolet Cruze. Yo creo que estoy en la rama de Chevrolet, porque ya vengo con dos. Pero el Chevrolet Cruze, hay que decir que fue un auto que, inclusive, al menos, en varios lugares, se llegó a vender poco tiempo también, porque presentó muchos problemas. Y, por ejemplo, la gente reporta muchos problemas de las bobinas, problemas de la transmisión. Este auto también se vendió mucho en transmisión automática. Obviamente, cambiarlo te va a generar mucho más costos y más problemas, porque no hay muchos especialistas en transmisión automática, además de eso. El Cruze y el London es muy guapos, por cierto. Sí. Vehículos muy bonitos, pero con muchos problemas. Y tenemos uno adelante también, que es de Chevrolet, que también es muy bonito el diseño, pero igual, tuvo muchos problemas. También, a ver, exceso de consumo de combustible, y esto es lo que más se queja en las personas que vio el Cruze, que es, tuvimos mucho exceso de consumo de combustible. Y también hay que decir una cosa. Este tipo de autos también tenía que usar gasolina super. Dado con el exceso de consumo de combustible, este auto, pues, era... Tenías que tener bastante plata en el bolsillo. Dolor al bolsillo, mijo. Y también le da problemas del arranque para terminar, y obviamente tiene problemas en el termostato. Este auto tiene que recalentarse mucho. También, como hablamos, tanto Chevrolet como Volkswagen, tienen mucho este tipo de problemas. Y, si ustedes ven, es raro, pero el Cruze se vende muy económico. Ustedes ven en excelente estado un Cruze. ¿Has visto tú? Le encuentras el Cruze en varios mercados. Se encuentran en excelente estado físico, en exterior, interior, pero lo venden muy barato. Y es por este tipo de problemas cuando la gente se da cuenta, además de eso, que llegó a varios mercados poco tiempo y los repuestos son difíciles de conseguir. Sí, correcto. Son muy costosos en relación a otros modelos de Chevrolet. Amigo, vamos con el siguiente vehículo. ¿Te parece? Sí. El Chevrolet Onix. Ah, ese sí. ¿Cuál, cuál, cuál? El Chevrolet Onix. Ese Chevrolet Onix sí que, sí que está dando problemas. Y tenemos un programa especial con respecto al Chevrolet Onix. El motor más peligroso. De hecho, el motor más peligroso. Es Ripley. Incluso el último, el penúltimo que tuvimos acá en el canal, de ícono americano a chatarra china. Sí, ¿no? Así, prácticamente. Faltará solamente aquí abajo que diga, después de este video encontrarás a la mujer que expulsa leche de su ojo a más de 5 metros de altura. Es Ripley, aunque usted no lo crea. Todo lo tenemos aquí en el canal. Todo, todo. Si no, van a decir, no, es que solamente son unos viles odiadores. Odeadores de Chevrolet. Nada les gusta en esta vida. No, señores, aquí te hablamos con pruebas. No es que nos estamos, no es que, no es que como los catadores de comida que dicen, ay, no, esta comida no me gusta. No, no, no. Aquí hablamos con pruebas porque hay varias personas que tienen los problemas. Exactamente. Aquí hablamos con pruebas porque hay documentos, denuncias y cosas así por el estilo. Y es fácil también. Ay, es que estos hijos de la mala fe. Señores, el próximo carro, como les menciono, es el Chevrolet Donis. Tenemos problema de lavanda húmeda. Uf. Un turbo, agrégale el motor de arranque. Además, tiene problemas eléctricos. Y como, y como cerecita del pastel, en los vehículos automáticos, su caja de transmisión es muy ineficiente. Lamentablemente, es así el vehículo. El Chevrolet Donis, para mí, es muy bonito, es muy simpático el modelo, pero tenían que haberlo traído con un motor aspirado naturalmente para el Ecuador. Y cadena de distribución. Ahora, hay que decir también que nos dijeron cuando decimos el video que hay muchos mercados que se venden ya con cadenas de distribución. Sí, sí. De hecho, yo lo dije. El mercado mexicano ya se vende con cadena de distribución. Y hay mercados en los que se vende que sigue vendiéndose con la misma banda húmeda. Ahí podemos, por lo menos, ver que Chevrolet está tomando recaudo ya en ese tipo de problemas. Ya se dieron cuenta que este tipo de sistemas para Latinoamérica son un poco deficientes, no encajan y es un problema, amigo. Amigo, vamos con el siguiente coche. El siguiente modelo también fue uno de los modelos que hicimos y que también ahora se vende bastante y lo puedes encontrar muy económico y hay mucha gente. Y lo que dispone de remate es el Kia Stonic. Porque el Kia Stonic empezó primero con problemas eléctricos. Entonces, se apagaba la pantalla de infotenimiento. Yo me acuerdo que había un señor, inclusive, que decía que se le apagaba el motor, se le apagaba el carro y el carro seguía andando. Imagínate una vía rápida. O sea, era un carro que tenía muchos problemas. Un carro desafortunado para Kia. Tiene problemas en la bomba del embrague, que es la más común que le presentamos en la bomba eléctrica del embrague, que es una bomba especial, inclusive, que no es que tiene todos los vehículos. Y es carísima. Costándote miles de dólares. Les recomiendo que vayan a ver mucho el video que hicimos del peor auto de Kia, donde explicamos mucho a detalle ese tema. Problemas en la transmisión. Tiene un exceso de consumo de combustible. También tiene muchos problemas de los sensores. Y también recordemos que este auto presentaba muchos problemas ya, desde los 30 y 50 mil kilómetros. Hicimos muchos videos también. Tienen en el peor auto de Kia. Pueden ir a ver a detalle ahí. El tema que hicimos en la investigación sobre el Kia Stonic. Es gravísimo. Kia vendió un auto para mí. Muy malo. Y tiene... Mucha gente lastimosamente cayó en el cerrar de comprar el Kia Stonic. Pero había ya muchas cosas ahí que eran bombas rojas ahí. Hay una nota que yo cabe... Que debo acotar en este punto, compa. Es que, claro, hay personas que compraron el Stonic. Les ha ido muy bien con el vehículo. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar. ¿Será problema mecánico o será problema de los conductores? Una de dos. O pueden ser las dos combinadas. Las dos combinadas para mí. Y obviamente, como tú dices, el tema es que no tenemos ni la misma calidad de combustible. Claro, es que son varios factores, amigo. ¿Cómo va a ser posible que acá nos traigan vehículos turbo? El gran catálogo que tiene Chevron 1Way Turbo. Y edición directa. Imagínate. Lo matas al pobre carro. Tienes que ponerle gasolina súper. Y por eso también ahora, hay que decir, Kia ya empezó a traer la mayoría de autos naturalmente aspirados. Ya no trae muchos autos turbos. Se ha bajado un poquito la nube. Sobre todo, yo creo que la marca se ha buscado un poquito más los segmentos. Pero este carro sí, hay que decir. Así como me decepcionaron a mí también con el Picanto, que ese precio es absurdo. Y desde aquí yo digo, qué desgracia que han traído un Picanto de 18 mil dólares. Ojo, 16 y pico, 16 y pico la versión base y después ya va subiendo el precio. Pero 16 y pico. 16 mil dólares, yo no me lo compro. Yo que soy fanático del Picanto, yo no me lo compro. Vamos. Yo no me lo compro. Siguiente carro, amigos. Amigos, sí, señores, el Chevrolet Cavalier. ¿Ustedes se acuerdan del Chevrolet Cavalier que vino acá? Fue un boom y toda la cosa. En serio, muy bonito. Muy guapo el carro, súper chévere y toda la cosa. Pero después te vas dando cuenta de que ese vehículo llega a tener un montón de problemas. Problemas tales como mecánicos, sí, sí, sí los tiene. A ver, aquí cabe destacar algo. Este vehículo llegaron en dos versiones para la venta global, a nivel mundial. Ojo a lo que voy a decir. Hay una versión 1.3 turbo y hay una versión 1.5 sin turbo. Llegó a Ecuador la versión 1.5 sin turbo. Claro. Lo cual, sí, está bien. Pero ahí viene el problema. Es que solamente llegaron unidades. Muy, muy pocas. Muy pocas unidades. Y ese es el gran problema. Porque al tener pocas unidades de este modelo, no hay muchos repuestos. Obviamente también hay que decir que inclusive la venta dentro de los usados del Cavalier ya es compleja. Ahora, hay que mencionar algo también. Mira, el problema que tiene este vehículo o que se han detectado este tipo de problemas ha sido el tema de la transmisión automática. El problema del turbo en el caso de los vehículos que obviamente son con turbo. Mantenimientos del tema del sistema eléctrico, también muy problemático. Y lo más grave de todo, la carrocería. Problemas de carrocería. Sean delanteras, posteriores o lo que sea. Este vehículo, si tú tienes un Chevrolet Cavalier, pues cuídalo mucho. Cuídalo como huevito de oro. Porque si te llegas a chocar en ese vehículo, pues lamentablemente en Ecuador no vas a encontrar repuestos. Amigo, el siguiente auto que te tengo es obviamente el Cheritigo 2 Pro. Y es que lo hicimos que era para nosotros el peor auto chino. Por lo que habíamos comentado que era un auto muy comercial, que se ha vendido bastantísimo en Latinoamérica. Pero ha presentado un montón de problemas a los 30 mil, 40 mil, hasta los 25 mil kilómetros. Problemas gravísimos. Este auto presenta problemas de rotura del radiador a los 30 mil kilómetros. El tema de la calefacción, hay mucha gente que se engancha de este tema. Soporte del tren delantero. También presenta roturas en algunos casos fácilmente. Con algún bache, alguna cosa. El embrague, problemas de los empaques. También tiene el tema de la banda de distribución que hemos visto, que es un gran problema. No solamente en este Tigo 2 Pro, sino en la mayoría de autos que utilizamos en la distribución. Pero también la calidad de este tipo de auto hace que dure todavía menos. Es un problema. Presenta fugas de aceite. Presenta problemas de la transmisión. También la reversa. Y me darán, mucha gente tendrá, seguramente, conforme con nosotros, que la reversa tiende a tener problemas también a lo largo del uso. Correcto. Y además también se desacopla el ratón, el retén del cigüeñal. Perdón. El ratón. El retén del cigüeñal también es uno de los problemas. Y hay que decir también, una cosa es que con este auto también le habíamos dicho que la relación de compresión era 11-4-1. Sí, correcto. Pero nosotros recomendábamos usar gasolina super a este vehículo. Hay mucha gente que está utilizando gasolina extra. Quizás alguno de estos problemas puede ser también derivados de la gasolina. Ah, y por cierto. No duraba. Antes de que nos digan, ay, es que el Chery Tiggo 2 Pro no tiene el mismo motor que el 2 normal. Pues señores, sí. Es el mismo. Es exactamente el mismo. Tiene banda de distribución. La banda de distribución también es un problema ahí. Es un problema. Y es un problema. Y también muchos dirán, ¿cuál es el problema de la banda de distribución? Se lo cambia, no pasa nada. O sea, si es que la banda de distribución no es cambiada a tiempo, también llegas a tener muchos inconvenientes. Gravísimo. Porque repercute en el tema del consumo de combustible, en daños en el motor y repercute, es un daño en cadena a futuro. Es un daño en cadena. Muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con la banda UV de distribución. Correcto. Pero también hemos dicho que esto va a dificultar un montón o desencadena la mayoría de problemas hasta en el turbo en ese caso. En este caso, como podemos ver, también puede ser varios de estos problemas que vemos se desencadenan por ese tema de la banda de distribución. Que en este caso también hay mucha gente que atendió el Chery Tiggo 2 Pro y se quejan también de la calidad de la banda como tal. Y que tiende a durar menos. Les dura hasta menos de 50.000 kilómetros, 40.000 hasta mucho menos. Y obviamente con un uso adecuado, se espera del conductor, ¿no? Pero es un gran problema. Así que bueno, estos autos, por lo tanto, hasta acá serían 7 autos, amigo, que para mí, yo no recomendaría comprar ninguno de estos. Obviamente, quizás el tema, como digo, el único que se salvaría por ahí, en mi caso, sería el Volkswagen Gold como tal que comentamos. Para eso es un buen auto, ¿no es cierto? Volkswagen es una marca con historia que tiene un buen auto. Pero son autos, y algunos también, pasando el Gold también como tal, como icono de este tema, son autos que a nuestro país, o al menos a la región que llegan, no llegan para adecuarse muy bien al ver. Pero yo les digo, yo he tenido dos Volkswagen Gold con los mismos problemas de recalentamiento. Y es terrible quedarse en una vía parado porque el carro se recalentó. Y después de esperar varias horas hasta que se enfríe, ponerle agua, volver a caminar. Y con un solazo. Pregúntamelo a mí, pues. Yo no recomendaría comprar ninguno de estos autos porque son los que más problemas presentan. Yo les recomendaría más bien, si me está preguntando, me pregunto un poco más, váyanse por autos más comerciales, que tengan mayor stock de repuestos, que sean sobre todo mucho más populares dentro del mercado en el que se ubican, los ven de Perú, de Colombia, o también aquí en Ecuador. Que vean un poquito más de ese tema. Porque también, por lo general, recuerden que muchas de las veces uno no se queda con el auto. Siempre varía, siempre cambia. Y sobre todo vean ese tipo de cosas. Y yo creo que también viene un poco más su necesidad también. Porque a veces a mí me ha pasado que uno compra un osado porque está muy bonito, o está grande, porque es el que activa que está grande, que está tal. Y quizás con ese precio hubiera podido comprar un auto de una marca más... Más conocida. Más fiable, más... Exactamente. Con más restos de repuestos. Con un auto un poquito más... Un poquito más, digamos, de un presupuesto más bajo. Mira, en el momento que un carro llega a ser comercial, automáticamente llega a tener mayor cantidad de repuestos. Mejor tema de reventa. Excepto sea un carro que la misma concesionaria lo vaya devaluando. Que ya hemos tenido el caso tanto de Chevrolet como de Kia. Que solito... Aunque Kia en buena hora ya se ha detenido con ese tema de las devaluaciones. Pero Chevrolet lamentablemente sí lo mantiene. Debería estar no permitido el tema de que bajen el precio del auto nuevo. Y a mí como comprador de un auto usado, o que yo mismo lo saqué de la marca, termine ya perdiéndole la reventa de un usado. Claro, automáticamente, imagina. Para lo que ya le pide sacarlo al concesionario. Amigo, mi conclusión súper rápida. Verás, de todos los vehículos que hemos nombrado, ya, puede ser, puede ser. Puede ser que alguno les haya salido bueno. O tal vez, no sé, el dueño no sepa tanto de mecánica y diga, yo sé que el carro es buenazo, cosas así por el estilo. Se han dado caso, se han dado caso. Ya sabes cómo es esta situación de los... Sí, claro. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Si tú ya tienes un vehículo de estos, trata de cuidarlo, de conservarlo. Nosotros no estamos en contra de que te compres el vehículo que tú quieres tener. Claro. Sino que te estamos advirtiendo las cosas que están mal o las fallas que podrían tener a futuro un vehículo. Exactamente. Pilas con eso, señores. Además, entender que estos vehículos van a tener un stock de repuestos muy limitados. Entonces, hay que tener tino con lo que se quiera comprar. Claro. Pilas. Sí, yo además de eso... A ver, si es que en este top, como tú dices, pueden haber carros que si uno les cuida mejor, puede ser que te duren un poquito más y tal. Pero ya tengan en la cabeza que ese tipo de carros van a presentar muchos problemas y son, como tú dices, como una casa de naipes. O sea, tienes que tenerlo muy bien cuidadito. Los mantenimientos, acuérdense bastante bien. En el cambio de aceite, en la gasolina, en la gasolina adecuada. Si pueden, al menos en el país, usen super para evitar que la problema. ¿No es cierto? Y, como digo, también eviten en este tipo de casos, al menos en estos carros, como les digo, el tipazo de comprar autos usados es, al menos, es no compren un auto tuning. Porque, por lo general, los autos tuning, para las personas... Puede ser que tú eres avante del tuning, te compras uno tuning, que te venden así, puede ser. Pero tú, si, digamos, eres un constructor normal que quiere ir para su casa, para trabajo, no termines comprándote un auto demasiado cambiado, modificado. Porque, por lo general, tiene muchas alteraciones, sobre todo eléctricas, que con estos problemas, te van a terminar dando muchos más problemas todavía. Y para mí, amigos, y tú, y te quería hacer esa pregunta. De estos siete carros, ¿cuál tú dirías? Yo, ni fregando me compro ese. Para mí sería el Chery Tivo 2 Pro. O sea, este, para mí, el peor auto usado, que para mí sería de este top, o al menos del 2024, el peor auto usado del 2024, para mí, es el Chery Tivo 2 Pro. ¿Por qué? Porque, al final, al menos, en varios países es un auto que recién va llegando, que tiene, por lo tal, ustedes saben del tema de los repuestos de los chinos, son muy complejos, y además de eso, da una cantidad de problemas por debajo de los 50 mil kilómetros. Eso ya habla mucho de la manufactura, de los materiales, de la calidad de materiales, ¿no es cierto?, que tiene este auto, y sí va a ser bien complejo. Y después de este escalafón, del Chery Tivo 2 Pro, para mí, está, obviamente, el Kia Stonic, que para mí sí es un auto que lo hicieron demasiado especial, por decirse así, con varios componentes que son caros de reemplazar, y que va a ser muy complicado. Entonces, para mí, en el top estaría el Chery Tivo 2 Pro, luego estaría, me ejerce tu top de que no compraría ese. Primerito no me compraría ni fregado el Chery Tivo 2 Pro, luego el Kia Stonic, y después, porque a mí me tocó la mala suerte, sería, obviamente, el Volkswagen Gold, porque a mí me tocaron dos, y el uno, inclusive, el Volkswagen, el primero, Dos por falta de uno, imagínate. El primer gol, inclusive, lo sacaron de casa. Claro. El primero que tenía, lo sacaron de casa, el Volkswagen Gold, y terminó dando el mismo problema de refrigeración. Yo es lo que digo, no sé por qué le hicieron al Gol, con motores muy potentes, porque los motores del Gol han sido potentes, pero con un sistema de refrigeración muy deficiente. Yo debería, yo debería cantarle a Volkswagen, no sé por qué, no sé por qué me enamoré. ¿Cuál es tu top 3, amigo? A ver, compa, verán, verán, verán. El peor autizante. El peor coche para mí, a ver, primero, en número uno, Sí. el que ni fregando me lo compraría, imagínate, el Chevrolet Cavalier. Primero el Chevrolet Cavalier. Segundo, el Chevrolet Onix. Sí. Y en tercer lugar, es decir, el que más próximo, próximo, digamos que chuta, ya poniéndole ganas, y si es que me lo compraría un Gol, de unos 2, 3, 5 años, ya exagerado, de antigüedad, podría ser el Gol. El Gol. El que más probable me podría. Pero, ¿cuáles son los 3 que no te comprarías? Porque yo dije top de los que no me compraría. Ya, entonces, va de nuevo, el Chevrolet Cavalier, el Chery Tigo 2 Pro, tiene muchos problemas, y el Chevrolet Captiva. También. Fregando. Ni fregando. Ni fregando, Pompad. En este top hay muchos. Pero bueno, seguramente también la gente tendrá por ahí, este, su preferido, digamos. Yo este auto tuve un problema, porque, como les digo, yo tuve 2 Gol, y los 2 Gol he tenido el mismo problema sobre el calentamiento, y es como que digo, porque, por ejemplo, el número 3, como tú dices, hay mucha gente que me dirá, no, pero el Captiva es una basura. Sí, es una basura. Pero para mi experiencia, tuve 2 Gol, que tuvieron sobre el calentamiento, me quede en la cabeza, y para mi sería el tercero. Pero sí, se pelearía con el Captiva, porque sí, el Captiva trajo un montón de problemas. Sí, 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 en realidad, el Captiva es la mata de los problemas. Amigo, gracias, llegamos, llegamos al final. Sí, al final del programa. Ajá. Espero que les haya gustado mucho, compas. Gracias a nuestros auspiciantes. Gracias a nuestros auspiciantes. Cúmpranos ya, ya saben, amigos, las cámaras de Drive Parler son las mejores. Puedes grabar en 4K, 2K, la mejor calidad, y además te incluye la tarjeta SD. Así que ya saben, si quieres tener tu auto siempre seguro, compra ya con los amigos de Drive Parler. ¿Usted es ecuatoriano y quiere emprender en su taller automotriz? Ignis tiene de todo para todo. Scanners, además de esos repuestos, y son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Y no se olviden, amigos, de suscribirse, darle like, y además dejar sus comentarios ahí abajo. Y obviamente también puedes suscribirse por un dolarito mensual a tanto al canal de Firears como al canal de Válvula de Escapía si son miembros y nos apoyan en esta carrera. Así que bueno, amigos, no se olviden también que en Vallas.com tienen todas las noticias cariandinitas, así como son las de la fábrica china. Así que, bueno, amigos, aquí nos quedamos hasta el final del video. Gracias por quedarse, como siempre, de apoyarnos y nos vemos para la próxima. Nos vemos para la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.